y José hicieron de Jesús en el templo para ofrecerlo al Señor. Esta fiesta consagrada a la Virgen de la Candelaria, o fiesta de la purificación, ha contado siempre con el incondicional sentimiento de agradecimiento y fe de parte del pueblo y de otras ciudades del país. Pedimos también el favor a los señores fotógrafos. Durante la celebración de la Santa Visa, suspender su trabajo, su labor. Pedimos ese favor a los señores fotógrafos. Virgen de la Candelaria, a ti venimos con la confianza y sencillez de los hijos. A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados, con todo lo que somos. A ti, tú eres la primera portadora de la luz que es Cristo Salvador. Te presentamos la vida, te presentamos nuestros hogares, te presentamos a los enfermos, a los moribundos, a los niños y a los jóvenes. Bendícenos y protégenos. Con estos sentimientos, iniciemos nuestra celebración eucarística. ¡Gracias! 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 La iglesia está de fiesta al celebrar el día en que María y José presentaron a Jesús en el templo. El Señor Jesús quiso sujetarse a este rito para cumplir las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Movidos por el Espíritu Santo, llegaron al templo los santos Haciano Simeón y Ana, que lo aclamaron jubilosos y dieron testimonio de él. También nosotros, congregados por el Espíritu Santo en una sola familia, vayamos a la casa de Dios al encuentro con Cristo. Lo reconoceremos en la fracción del pan, mientras esperamos su venida gloriosa. Oremos, Dios fuente y origen de toda luz, te revelaste hoy al justo Simeón, la luz que ilumina a las naciones. Te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estos sirios que estos hermanos han traído hoy a esta celebración eucarística que tu pueblo congregado ha de llevar para la alabanza de tu nombre, para que por el camino de las virtudes pueda alcanzar la luz indeficiente por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. 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 Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, el Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu Majestad, que de la misma manera como en el día de hoy tu Hijo Unigénito fue presentado en el Templo por nuestra naturaleza humana, igualmente nos concedas purificados en el Espíritu presentarnos ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar atentos a la palabra que se va a proclamar. Ya se han cumplido 40 días del nacimiento del Niño Dios, por eso nos reunimos hoy como una familia para celebrar la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo. Además de esta fiesta de la Virgen en Nuestra Señora de la Candelaria, Jesús fue llevado al Templo por María, la Virgen y San José para encontrarse con el resto de Israel, representado por los ancianos Simeón y Ana, que lo esperaban con ayuno y oraciones. Aprovechemos esta fiesta para presentar a nuestros hijos y dar gracias a Dios por tan bello regalo. Y elevemos hasta Dios nuestras velas como signo de Cristo, luz de los pueblos y protección de todos. Lectura del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la alejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Levi Y así podrán ellos ofrecer como es debido Las ofrendas al Señor Entonces Agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios El Señor es el Rey de la gloria Puertas abranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la gloria Puertas abranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Es el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Todos los hijos de una familia Tienen la misma sangre Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre Para destruir con su muerte al diablo Que mediante la muerte Denominaba a las hombres Y para liberar a aquellos que Por temor a la muerte Vivían como esclavos toda su vida Pues como bien saben Jesús no vino a ayudar a los ángeles Sino a los descendientes de Abraham Por eso tuvo que hacerse semejante A sus hermanos en todo A fin de llegar a ser sumo sacerdote Misericordioso con ellos Y fiel en las relaciones Que medían entre Dios y los hombres Y espiar así los pecados del pueblo Como Él mismo Fue probado por medio del sufrimiento Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Palabra de Dios Yol 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 Aleluya, Aleluya, Padre y Amigo, Dios Espíritu Divino. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Trascurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito, varón, será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años, casada y tenía ya 84 de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño, a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, y se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, el niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabras del Señor, 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 Padres, muy queridas religiosas, en este día, particularmente en que celebramos la fiesta de la vida religiosa, en el contexto de esta fiesta de la presentación del Señor en el templo. Muy queridos hermanos todos, que hoy participan de esta Eucaristía, muy queridos peregrinos que vienen de otros lugares, muy queridos hermanos del campo, que por muchos años, por toda una vida, seguramente desde niños, vienen en este día a rendirle homenaje a nuestra Madre del Cielo. La Eucaristía es misterio para celebrar, para adorar y para contemplar. Hemos terminado de bendecir el oratorio anexo a este santuario, oratorio para contemplar amorosamente la presencia sacramental de Jesús. Y en este sentido, y en el contexto de la fiesta patronal de María Santísima Virgen de la Candelaria y del Amparo, y de la bendición del oratorio que acabamos de señalar, es preciso tener muy presente a la Santísima Virgen María como maestra en la contemplación del rostro de Cristo. Sí, María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento, porque tiene una relación profunda con él. En el relato de la institución de la Eucaristía, la tarde del Jueves Santo, los Evangelios no mencionan a la Virgen María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles el día de Pentecostés. El texto dice que eran concordes en la oración. Y en la primera comunidad reunida después de la ascensión que espera a Pentecostés, ella seguramente estaba ahí. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de las primeras generaciones cristianas. Dice el texto del Libro de los Hechos que los primeros cristianos eran nacidos en la fracción del pan. María también participaba de esta cena. Pero más allá de esta connotación externa, más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. La relación de María con su hijo no hay que buscarla externamente, sino en su corazón. Diríamos entonces que María es mujer eucarística en toda su vida. Por eso dice el Señor que los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son de corazón, son interiormente, profundamente marcados por la presencia del Espíritu Santo. El verdadero adorador no es solamente el que se arrodilla delante de Jesús, es el que en toda su vida adora a Jesús. Y así podemos contemplar la figura de la Santísima Virgen María. Ella es mujer eucarística en toda y con toda su vida. Por eso la Iglesia toma a María como modelo. Y por eso a ella la imita. Y por eso nos las propone hoy a nosotros, en este día en que acabamos de bendecir su tabernáculo, el tabernáculo donde estará el corazón sacerdotal de su hijo. La ponemos como modelo, queridos hermanos, para imitarla también en su relación con este santísimo misterio de Jesucristo y Eucaristía. La Eucaristía es misterio de fe. ¿Qué significa que la Eucaristía es misterio de fe? Significa que ella, la Eucaristía, supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. Queridos, queridos hermanos, y nadie como María nos ayuda a entender esto, a entender que la Eucaristía es misterio de fe, y por ser misterio de fe, no podemos sino que confiarnos y abandonarnos en quien nos dice, hagan esto, en memoria mía. Y en razón de la fe, en esas palabras de Jesús, yo estoy convencido que lo que consagro en el altar es el cuerpo y la sangre de Jesús. Queridos hermanos, María está convencida que el que nos dijo en las bodas de Caná traigan esas tinajas y llénalas de agua. María está convencida porque es mujer de fe que el que fue capaz de convertir el agua en vino es capaz de convertir las especies que están en el altar en el cuerpo y su sangre. En su cuerpo y su sangre. Es capaz de convertir las especies en su presencia real entre nosotros. Es capaz de hacerse pan de vida para toda la humanidad. Sí, María es mujer de fe. María no solamente es mujer eucarística, es mujer eucarística porque es mujer de fe. Solamente pueden adorar a Jesús eucaristía los que tienen fe, los que son hombres de fe. Y saben que ahí, en ese lugar, está totalmente presente todo su cuerpo, toda su divinidad, toda su verdad de verdadero Dios y verdadero hombre. pero María es mujer eucarística por su fe antes incluso de que ésta fuera instituida. Porque María se ofreció a sí misma y ofreció su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. El seno virginal de María se convierte en un tabernáculo donde el Hijo de Dios está presente como en un sagrario. Queridos hermanos, ¿qué maravilla? María entonces se convierte en un tabernáculo precioso porque ella lleva consigo por su fe cuando dijo Soy aquí la esclava del Señor que se haga en mí como tú has creído. Ella lleva en su seno como en un sagrario al Hijo de Dios. Y cuando va a visitar a Isabel, Isabel percibe que María no llegó sola, que María llegó acompañada de su Hijo y que ese Hijo es el Hijo de Dios. E Isabel le dice Dichosa tú que has creído, por eso lo que tú llevas dentro de ti es el Santo de Dios. Queridos hermanos, por eso feliz la que has creído le dice Isabel a la Virgen Santísima. Sí, María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Ella nos presenta a Jesús presente y encarnado en sus propias entrañas. María con toda su vida hemos dicho ya es mujer eucarística con toda su vida porque ella con toda su vida estuvo cerca íntimamente unida a su Hijo. diríamos que la carne de la Virgen María es la carne de su Hijo. La sangre de la Virgen María es la sangre de su Hijo. Pero María también hace presente esa dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando celebramos la Eucaristía celebramos el sacrificio de Jesús que se dona, que se entrega por nosotros. y María anticipa ya esa dimensión sacrificial de la Eucaristía. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. María anticipa esa dimensión sacrificial de la Eucaristía cuando Simeón le dice mujer y a ti una espada te traspasará el alma. Ya Simeón le estaba anticipando a ella que sería la madre de dolores, la madre del sufrimiento. le estaba anticipando el Calvario donde su hijo se entregaría en sacrificio por nosotros y ella entregaría su corazón en actitud martirial ofreciendo a su hijo como la oración más perfecta de obediencia al Padre. Queridos hermanos, ¿qué sentiría María cuando celebraba la Eucaristía, cuando presidía Pedro o Juan ¿qué sentiría María cuando Pedro y Juan alzaban el cáliz y decían este es mi cuerpo que se entrega por vosotros? María estaba segura que ese cuerpo que se entrega y se parte en el altar era el cuerpo sacrificado de su hijo en la cruz. ¿qué sentiría ella como madre en ese momento? Queridos hermanos, es lo que tú y yo estamos llamados a sentir cuando celebramos la Eucaristía y participamos de este banquete es tu sacrificio el que se une al sacrificio de Cristo o cuando vayas al tabernáculo en el sagrario en el oratorio y te arrodilles tú sabes que tu vida se une con el que está ahí esperándote y a quien tú le puedes hablar como un hijo habla a su padre queridos hermanos yo quiero invitarles hermanos con estas reflexiones que estoy haciendo relacionando a María con la Eucaristía relacionando a María como mujer contemplativa y adoradora que comienza por contemplar en su vida la presencia de Dios que comienza por contemplar las grandezas que Dios ha hecho en ella porque el poderoso dice María en el magnífico ha hecho obras grandes en mí queridos hermanos no es posible adorar a Jesús si antes no hemos reconocido que ese Jesús ha hecho obras grandes en nosotros que ha cambiado tu vida que la transforma para bien que la cambia para bien como vas a adorar a Jesús si ese Jesús no tiene el poder de cambiar tu vida y de transformarla para bien como vamos a adorar a Jesús si no sentimos que Él nos saca de la muerte nos saca del pecado donde se esclaviza y nos hace hombres libres proclama mi alma la grandeza del Señor dice la Virgen por eso hemos dicho ya que María es eucarística en toda su vida porque en ella en su vida contempla toda la grandeza de Dios que la hace mujer de fe mujer obediente mujer misionera mujer discípula queridos hermanos queridos hermanos que me están escuchando queridos habitantes de esta parroquia de la candelaria y del amparo aquí en purificación a partir de hoy ustedes tienen un lugar de bendición que es ese oratorio que acabamos de inaugurar doblando las rodillas ante Jesús podemos sacar de él cualquier petición el que dobla sus rodillas ante Jesús no se regresa igual a su casa el que dobla las rodillas ante Jesús sale con las promesas de su amor en su vida en su alma en todo su ser y ese amor por Jesús te lleva a tener un amor más profundo por la Eucaristía celebrarla con dignidad y con respeto ese amor por Jesús sacramentado te lleva a ver en los otros también el rostro de Cristo ese amor por la Eucaristía te lleva a comprometerte con la misión de ese que está en el sagrario y que no es otra cosa que los hombres conozcan el amor de Dios queridos hermanos por eso el concilio ha dicho que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana queridos hermanos que maravilla que maravilla hermanos poder tener la oportunidad de amar a Cristo Eucaristía que maravilla tener la oportunidad de confesarnos para recibirlo en estado de gracia y que maravilla seguirlo contemplando allá en el culto fuera de la visa donde Jesús está presente para hacernos realidad su promesa yo estaré con vosotros todos los días si ahí está el Señor con nosotros todos los días queridos hermanos que la Virgen de la Candelaria nos acompañe que ella con su corazón materno con su corazón eucarístico que ella nos lleve todos los días a amar a Cristo su Hijo Eucaristía y que esta Eucaristía sea la manera concreta que nos permite en el año de la fe transformar nuestra vida y convertirnos todos los días en instrumento de su Hijo así sea creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado dio a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso y de allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén hermanos en el día en que Jesucristo el Señor Primogénito de María quiso someterse a la ley de ser presentado en el templo ofrezcamos a Dios Padre todo el afecto de nuestro corazón para pedir por las necesidades del mundo decimos escúchanos Señor por los obispos y presbíteros del pueblo cristiano para que con su vida hagan brillar ante todos los hombres la luz de Cristo escúchanos Señor por todos los encargados de regir los asuntos públicos para que reconozcan que también ellos son gobernados por Dios escúchanos Señor por los que están ya próximos a terminar su peregrinación en la tierra para que mueran seguros en los brazos del Señor escúchanos Señor por todos los hogares del mundo para que en ellos se imiten los ejemplos del hogar de Nazaret escúchanos Señor por las madres para que reconociendo los méritos y fatigas que les trae la continua dedicación a su hogar les brindemos el amor y el auxilio que se merecen escúchanos Señor por todos nosotros para que nuestro encuentro con Cristo no sea para nuestra ruina sino para nuestra resurrección escúchanos Señor Padre Santo hemos recibido tu misericordia en medio de tu templo te rogamos que acojas nuestras súplicas y que en nuestro obrar cotidiano te sirvamos con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor vamos a pasar a la liturgia de la Eucaristía poniendo en el altar los dones que serán bendecidos por el Señor cuando no es Hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti Protegido bajo tus alas, mi amor Señor yo te daré Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser Mi alma tiene sed y se temela Y en desierto y secreta allí estarás Y podré ver tu poder, ver tu gloria Y tu nombre yo en mis manos alzaré Protegido bajo tus alas, mi amor Señor yo te daré Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser ¡Oh, oh, oh! Cuando yo esté angustiado y vacío Espíritu, ven sobre mí Hazme de ser, te escondigo Necesito estar junto a ti Protegido bajo tus alas Mi amor, Señor, yo te daré Con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te rogamos, Señor, que te sea grata la ofrenda de tu iglesia, sultante de gozo Pues quisiste que tu hijo unigénito se ofreciera a ti como cordero inmaculado para la vida del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 y potente y eterno porque tu Hijo fue eterno contigo presentado hoy en el templo fue proclamado por el Espíritu y gloria de Israel y luz de las gentes por eso nosotros jubilosos salimos al encuentro del Salvador y con los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar santo, santo, santo dicen los carubines santo, santo, santo es nuestro rey amor santo, santo, santo es el que nos revive pero que mi Dios es santo la tierra, Dios es tu gloria pero que mi Dios es santo la tierra, Dios es tu gloria cielo y tierra pasará nuestras palabras no pasará que mi tierra pasará nuestras palabras no pasará no, no, no pasará no, 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 no pasará bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el Hijo de David posada en las alturas del mundo el Salvador bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor que mi tierra pasará no, a sus palabras no pasará que mi tierra pasará a sus palabras no pasará no, no, no pasará no, 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 no no, no pasará santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe que será nuestra muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa benedicto con nuestro obispo paulemiro salas y todos los pastores que cuiden de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo porque tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes en el nombre de Cristo démonos como hermanos un abrazo de paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que quita el pecado del mundo recordamos a todos los hermanos que para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hemos de estar en paz con Él es decir o casados o solteros y habiendo confesado no teniendo pecado grave no nos movemos del lugar donde estemos hay ministros de la Eucaristía sacerdotes y religiosas que vamos a llevar la Santa Comunión allá donde usted se encuentra ellos llevarán una paleta o sea un estandarte que forma una hostia para que usted donde vea ese estandarte ese signo entonces ahí hay un padre ahí hay un ministro de la Eucaristía llevando la Santa Comunión y lo otro que no perdamos la compostura en en esta celebración porque no hemos terminado hagamos silencio el fervor la meditación y la contemplación de la Santa Eucaristía este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor no soy hino de quien entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar es que no hay tan así una y y también se les se saben qué es pues así ¡Gracias! 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 Si tengo tu amistad, lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de incomulgar de asas como tú Llegirás de tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante el alma no separará Ya lo verás Te escondes en el mar Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero convulgar Y abrirte mi corazón Así de par en par eres Mi mejor amigo Dos mil años atrás de tus amigos Invitaste a cenar Y ahí le prometiste que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par En el altar Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas porque sé Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Te quiero convulgar Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el par Pues con estar y con el Señor, con tu Santo Espíritu, y la Iglesia se moverá, y la Iglesia se moverá. Y la Iglesia se moverá, con tu Santo Espíritu, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a caer y déjate llorar, va bajando el Espíritu de Dios. Va subiendo ya, va subiendo ya, va subiendo el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a caer y déjate llorar, va subiendo el Espíritu de Dios. Va subiendo ya, va subiendo ya, va subiendo el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a caer y déjate llorar, va subiendo el Espíritu de Dios. Que nuestra alabanza para Jesús, por medio de María Santísima. Demos gracias al Señor, porque su presencia nos anima, su presencia inunda nuestro ser. Para comprometernos en este año de la fe, para decirle a Jesús que Él sea todo en nuestra vida. Oremos, por los santos misterios que acabamos de recibir, realiza, Señor, en nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste la esperanza de Simeón, para que así como Él no vio la muerte sin que antes sostuviera en sus brazos a Cristo. Que también nosotros que vamos al encuentro del Señor obtengamos la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. En esta Eucaristía y en todas las Eucaristías que se celebren en este santuario en el día de hoy, aquellos hermanos que hayan sido confesados, que hayan comulgado en la Eucaristía, que hayan rezado el credo, como lo rezamos después de la homilía. Y aquellos que ahora se unan a esta oración que vamos a hacer por el Santo Padre, ganarán la indulgencia plenaria con motivo del año de la fe. Vamos a estar en silencio y vamos a poner en la presencia del Señor al Santo Padre, nuestro querido Padre y Pastor Benedicto XVI. Vamos a elevar una salve por Él, por su ministerio, por su salud, por su vida, por su servicio entre nosotros en la Iglesia Universal, para que el Señor le conceda fortaleza en esta misión, le conceda salud para seguirla llevando adelante, le conceda sabiduría como hasta ahora se la ha concedido para guiar a la Grey que Jesús le ha confiado. Oremos en silencio por el Santo Padre y nos unimos después con una salve. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, clamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miente llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a bendecir las reliquias. Los que tengan reliquias, téngalas en la mano. Y no hay deseadas de la bendecir tres veces ni dos veces. Una sola vez. Donde estén las reliquias, por la oración que vamos a hacer, quedarán bendecidas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendice, Señor, estas imágenes. Las reliquias que estos hermanos han traído hoy a esta Eucaristía y a las personas que las llevan a los hogares que las reciben, concédenos que, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los santos, tengamos mucho amor a Dios y al prójimo y consigamos así nuestra propia salvación y la salvación de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que estas imágenes y demás reliquias nos recuerden a Cristo, que es imagen del Dios invisible y que nos dijo quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y que nos recuerden a María Santísima y a los santos, nuestros modelos y poderosos intercesores ante el Señor. Que al mirar estas imágenes levantemos los ojos del alma hacia Cristo y hacia la Virgen María y los santos para pedir su intercesión. Que estas imágenes sean signos de nuestro amor y devoción al Divino Salvador, a la Madre de Dios y a los santos, nuestros buenos amigos, que nos invitan a seguir el camino del Evangelio, a llegar a la vida eterna del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a hacer una bendición por los niños que están aquí. Los niños. Los niños. No, los niños. Oremos. Oh Señor Jesús, Tú que bendecías a los niños que te presentaban, dígnate a bendecirlos y santificar a estos niños aquí presentes, a sus padres, familiares y amigos. Concedeles que siendo fieles a las promesas del Santo Bautismo, te sigan por toda la vida a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de nuestro Señor Jesucristo, Luz de las Naciones, recibe a estos niños a quienes hoy te presentamos, que te ofrecemos para que los protejas y los conduzcas por el camino de la santidad que sólo tu Hijo puede dar. Dios te salve María, en aire de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagan el favor de escuchar. Ahora, hagan el favor y hacen una calle de honor. Una calle de honor, porque vamos a llevar a Jesús sacramentado para dejarlo en el sagrario, en el oratorio. Hagan una calle de honor. Una calle de honor. De ambos lados, de la puerta del santuario, de la puerta del oratorio, los prevíteros, junto con el obispo, saldremos por este lado y llevaremos a Jesús sacramentado hasta el tabernáculo. Amén. 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 Al Dios de los altares, alabemos con gozo agélico. Gloria a Cristo Jesús, cielo y tierra, bendecida al Señor, gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor, sos que busca isolar en nuestro ofrendio, que alivio en el dolor. Dios está aquí, y pierde a manos llenas tus tesoros, de divina impulsión. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, amor y gloria a ti. rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor, rara cariño. Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. os podéis ir en paz. Ahora sale la procesión con la Virgen. No olvidemos, no olvidemos que a partir de este momento, este es un lugar de silencio y de respeto. No es lugar para venir comiendo, ni para hablar. Aquel que viene, vienes a rezar. para hablar está el parque. Entonces no olvidemos eso, a partir de este momento, el Santísimo ya está expuesto, y es un lugar única y exclusivamente para orar. Entonces, los que se quedan aquí orando, en silencio, los demás, a la procesión. Soberala del cielo, Señora, Virgen bella, cual mística flor, en tus hijos se elevan su honora, tierna voz a ti, madre de amor, oh María, oh María, danoslo, te juramos amor, danoslo, te juramos amor, no desprecies de amor en tributo, que tus hijos hendidos se van, desde fechos al antes del fruto, y la llama de ardiente volcán, oh María, tu amparo, danoslo, te juramos amor, que podrá no quererte María, si de amor es tu vida y tu sol, si dulzura y bondad a porfiria, que se afluye, que se afluye con tanto poder, oh María, tu amparo, danoslo, te juramos amor, danoslo, te juramos amor, nuestros votos humildes y tiernos, madre digna de siempre a ti, y haz que un día de goces eternos, que podamos sin fin bendecir, oh María, oh María, danoslo, te juramos amor, danoslo, danoslo, te juramos amor, y Noel. TXA ¡Santa María, Madre de Dios! Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los sacerdotes de purificación ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por el Padre Eladio, ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los peregrinos ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los peregrinos ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por los ministros de la Eucaristía! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los peregrinos ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los peregrinos ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los peregrinos ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los peregrinos ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. El tercer ministerio le venía al Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. por todos los enfermos del mundo los de nuestra familia y las enfermedades nuestras Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús fue el Padre Jesús Ernesto Ramírez Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús por todos los hermanos que han venido con el Padre y el Igual de Olaya Herrera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita tú eres de gracia 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 bendita tú eres de gracia